No tengo. ¿Acaso no hiciste todo este plan horroroso para que yo desapareciera? ¿O te arrepentiste? No, no, yo quería que te fueras de la casa de la Diana o que te fueras de Chile incluso un tiempo como las otras veces, pero... ¿Pero qué? Pero quería que volviera en unos años más, no sé, en busca de algo, de un bastón sagrado, de un banco, no sé, cualquier locura nueva. ¿Qué sabes tú si yo voy a volver o no? Yo sé. Yo sé que ahora que sabes lo del Claudio te vas a ir para siempre. Por eso no te dije la verdad. Yo no sé, yo no sé si voy a volver. En todo caso, si lo hago, pierde cuidado que jamás volveré a contactarte porque eres una mujer traidora, mentirosa. Cariño, no quiero perderte, me harás siempre. Y fuiste tú además el que traicionó nuestro pacto el día que te casaste con esa mujer. Ya me perdiste, Chantal. Desde el momento en que hiciste sufrir a Diana y que me mentiste sobre Claudio. Si te mentí sobre Claudio, fue por amor. Amor. Sí, amor. ¿Qué sabes tú de amor? Tú me enseñaste lo que es el verdadero amor. Por eso aprendí a quererte así, tal como eres. Yéndote y viniendo. No te creo. No te creo nada, Chantal. Tú no quieres a nadie. Solamente te quieres a ti porque todo lo que haces es por tu propio beneficio. Ni siquiera quieres a tu hijo, me vas a querer a mí. Yo te quise, Gary. Yo te quise y no quería perderte porque... Yo todavía te amo. Mira, María. Una cosa es que tú estés un poco confundida, ¿ya? Y otra cosa es muy distinta que tú estés haciendo cosas, no sé, malintencionadas. Claudio, cálmate ya. No, es que no me voy a calmar. ¿Qué onda? ¿Tú te volviste loca de un segundo para otro? No, no sé qué rollo te estáis pasando, Claudio. Yo llamé a la Sandra de Buena Onda para invitarla nomás. Ah, ya, sí. Desde mi celular y haciéndote pasar por mí. Bueno, sí, pues era para que llegara. Y de ahí que haya llegado justo cuando nos estábamos dando un beso. No, 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 no. No, no, nosotros no nos estábamos dando un beso. Tú me diste un beso a mí. Ay, bueno, pero tú no te corriste. Y eso es por algo. A ver. Amalia, dime una cosa. ¿Tú no has pensado en concentrarte en otra cosa? No sé, en el colegio, en tus notas, o qué sé yo, en tu amiga, algún chiquillo que te guste. ¿No crees que puede ser un poco más entretenido y productivo? Bueno, Claudio, yo casi no tengo amiga. Y en el colegio me va bien. Estudio, o sea, tengo seis y ocho. ¿Qué más? Y los niños de mi edad me aburren. Cambió tú. Ah, no, no. Tu mamá dice que estamos hechos el uno para el otro. ¿Eso no significa nada para ti? Claro, mi mamá aceptó. La mujer más cuerda del mundo. O sea, es que olvídate de mí. Porque yo... Yo no estoy enamorado de ti. Todavía. A ver, si le digo que no, no es no. ¿Saben que yo no me puedo concentrar así? Ustedes usan mucho barabato. Ya hablan, ya hablan. Qué bien. Bueno, ya, pues, te juro que me estoy asustando acuático, ¿cachai? Está tan obsesiva que ella está hablando sola. Y la loca de la Chantal que está viviendo en mi casa le incentiva la psicopatía, ¿cachai? Ya, pero ¿qué tengo que ver yo, vos? Bueno, pero tú no estabais pinchando con ella antes. Ya, él es tan bacán. Él es su amigo. No sé, podrías encontrar alguna forma de hacerle entrar en razón, ¿cachai? Oye, parece que vos estás más loquita que tu hermana, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Qué es esa excusa de venir a inventarme una cuestión de tu hermana para venir a jodearme para mi casa? Oye, ubícate, egocéntrico. Ya, si no es de egocéntrico, pero el que tiene que hacerle los trucos a mi hermano para echarle, a mí no. Si él es el que está sufriendo, ¿cachai? Aparte que ya ni me habla por tu culpa. Oye, ya, córtala. Si la cagamos los dos juntos, no soy farsa. Chao, mamita. ¿Se va, hijo? Sí, yo mejor me voy. Chao, hermanitos, que estén bien. Oye, ¿tienen la pieza por si quieren ocuparla? Oye, pero nada, que bien, pues, guacho, sí. Si él te vino a decir una cuestión de la malia, oh, no te pongáis así. Oye, ¿pa, dónde vas? ¿Querés que te lleves? Ni calando. Oye, niñita, ¿por qué no te dejáis de hacer a Tao? Pero, ¿qué hice ahora? ¿Qué hiciste? ¿Me venía a revolver el gallinero aquí, po? No, pero es que estoy preocupada por mi hermana y el Jorge me puede ayudar. No, ni el Jorge Coque, ni el Charly, ni ninguno. ¿Me escuchaste? Mira, ¿sabés qué más? Mis cabros ya tienen suficientes problemas. Así que déjate de traer a Tao a esta casa, ¿me escuchaste? Ya voy, ya voy, Sadiana. Ya voy. Ay, Hortensia, gracias. Que no sé dónde dejé las llaves. Tengo la cabeza en cualquier parte, la verdad. Así veo porque las dejó tirada en el piso del baño. Mira, aquí están, tome. Gracias. ¿Leticia llegó? No, la sua Leticia, ni luces de ella tengo. ¿Y Chantal? No, la sua Chantal le salió. ¿Me puedes subir un té a la pisa de mi mamá, por favor? Pero la sua Isabel ya tampoco se encuentra. ¿Cómo no hay nadie en esta casa? ¿Y yo? ¿Sería un mueble, acaso? ¿Estás segura que es por aquí? Obvio que sí, Bobby, güey. Y sí, sí, ya falta poquito. Aparte, yo igual me manejo Transantiago. Obvio, si este pechito tiene experiencia. Pero es que hace tanto rato que estamos viajando. Ya, pero sí falta poco. Oye, pero, pero ¿me puedes decir para dónde vamos? No. ¿Cómo no? ¿Una clínica? ¿Una clínica? Ahora entiendo todo. Como he hecho a la Soraya, quiere que yo la acompañe a buscar un quinesiólogo nuevo, ¿no? Sí. Algo así. Oye, pero, pero tú ese pa' aquí la he hecho. A ti nunca te enseñaron a que darte callada. Keep quiet. Ay, ya es igual en todo caso en la Soraya ya encontró pega. Está trabajando con mi mami en el laboratorio. Sí. Ya. ¿Sabes qué? Tenemos que bajarnos aquí. Vamos. Cuidado. ¡Ah! ¡Pero fírmete, po! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No quepa aquí! ¡Claro, pero ven a lo de paso! ¡Puye que cuye! ¡Ya! ¡Ya! Busquen mi velador. Para mi querida esposa... Querida esposa mía, no me despedí como lo hace un caballero, porque mi padre, que era marinero, nunca me enseñó a decir adiós. Si no, hasta luego. Sin embargo, como buen esposo y ex empleado, no me puedo ir sin terminar nuestra ruta trazada. Cari, no sigas con tu juego. Esto no es un juego. Primero que nada, baje al escritorio. Y ahí, dará con una información muy preciada. Sé que esta nueva travesura no le debe gustar como las otras, pero prometo será la última. Gari, vamos al grano, por favor. Iré al grano, principesa. Párese frente al escritorio. Mire la mesa de centro que está al frente. Ahí hay un jarrón, ¿verdad? Ahora, vaya a buscar lo que está adentro. Ahora, abra el cajón del escritorio. No hay cajón, ¿cierto? Gari. Parece. Vaya al florero que está al frente. En los libros. Lo sé, esposa mía. Ella podría haber dejado la cajita sin llave, pero es una información de primera línea y muy confidencial. Ábrala. En ese pendrive está la información de los nietos que faltan. ¿Qué? Ahí está cada nombre de cada nieto que falta. Y el nombre de cada madre. Gari. Gari, escúchame, por favor. Yo fui más leal que ninguna otra. Más leal que ninguna de las mujeres que estuvo en ese hotel. Incluso más leal que la Diana. No quiero seguir escuchándote. Y tus lágrimas no me engañan. Yo te soporté muchísimas cosas, Gari. Cada vez que desaparecías de la noche a la mañana, cada mujer. Pero nosotros éramos leales a nuestra manera de vivir hasta que apareció Diana. Hasta nunca, Chantana. ¿Por qué no admites que no estás arrancando de ella, sino de la verdad de la que te acabas de enterar? Tu hijo. Vamos. Hasta nunca, Gari. Que el diablo te proteja ahora y siempre. Y que la Virgen me ayude a olvidarte. Y paga, y paga caro lo que hiciste siempre. Y las heridas que me diste, todos veremos un juicio final. Diana. Hortensia me dijo que tú y Gari... Es verdad. Sí, Leticia. Gari se fue. Se fue para siempre. Como ya hubiera. Y... No lo puedo ir, ¿eh? Escuché. Tai, ay, 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 ay. Te ayudan a mi en serio? No, no. Está bien. ¿Te ayudan a mi en serio? No me cautivaba tanto un hombre. De verdad te lo digo. Connie, pero tú lo has visto esa mirada que él tiene. ¿Tú te fijaste en esos ojos? Esa madurez, esa profundidad. Y la sonrisa. Me muero, me muero. Oye, ya sí. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Pero la verdad es que yo nunca lo he mirado con otros ojos. Buena, buena, buena. ¡Hija, llegamos! ¡Princesa! ¡Genita! ¿Qué pasa? ¿Quién no se metió esta anilla? ¿Y usted dice que está preocupada porque está olvidando algunas cosas? Palabras, doctor. Yo creo que es el español, que es mi segunda lengua. Ay, viejo Eli, no seas así. Si el español lo maneja es mejor que el inglés. También tengo dolor de cabeza y, bueno, yo me temo tener un tumor. Doctor, la viejo Eli se va a morir. No, niñita, ¿de dónde sacaste eso? Es que es su cara, po. Sí, Isabela, necesito verla de nuevo mañana, pero con un pariente. Pero ella es pariente mía, es bisnieta. Mi hijito y mi nieta. Quiero decir que venga con una persona mayor. Entonces tengo algo serio, doctor. No, todavía no sé nada. Voy a esperar unos nuevos exámenes. Pero necesito que venga con una persona mayor para la próxima consulta. Oye, ¿tú como masajita te mueres de hambre? ¿En serio? ¿No te gusta mi mani? O sea, sí, pero ¿qué? ¿La sobra ya me enseñó? O sea, me dio una clase y me dijo que tenía que encontrar los nodos de tensión. ¿Ya? Ahí está, duro. ¿Ahí? Ya está bien. ¿Más suavecito? Sí, por favor. Ya, vale. Más suavecito. Más suavecito rico. Pero igual todavía no se me pasa lo tensa. Ah, entonces vamos a tener que probar el jacuzzi. Ya, pero antes voy a llamar a la Trini para preguntarle cómo están las niñitas ya. No, no, no. ¿Para qué? Si las niñitas están bien. Si no, ese celular hubiese sonado hace rato. Sí, pero es que necesito alcanzar a... No, no. Ay, sí, da. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué? Eso. Cuando menos lo esperaba. Ay, justo. Ah, ¿qué es? ¿Qué te están llamando, tú? No, déjalo. Mira, perfecto. Entonces ahora nos damos un ratito y cada uno resuelve sus temas y tú contéstale a tu tía que te está llamando. Toma. Y después seguimos, ¿ya? Aló, tía, ¿qué pasa? Sobrino querido, escúchame bien. Y después de escucharme, abre una botella de champán. Gary se fue. Y se fue para siempre. Ahora te tienes que preocupar por tu vida. Gary te hizo ver muchas cosas buenas tuyas. No las dejes pasar. ¿Qué me cuesta, mam? Siento que una parte de mí se fue con él. Bueno. Una mujer fuerte no es la que no sufre. Es la que sufre, ¿eh? Pero sabe, sabe salir adelante. Vamos. ¿Te acuerdas a lo que decía tu amiga? ¿Qué amiga? Marian. Decía. Yo nunca tuve una amiga que se llamara Marian. Sí, sí tuviste. Una amiga, una amiga tuya, una rubia, ¿no? No, mamá. Entonces fue amiga de Leticia, creo. Tampoco me acuerdo que Leticia tuviera una amiga que se llamara Marian. Bueno. Bueno, ¿qué importa ya? Tú no te acuerdas de tus amigas, pero ella decía que se sobrevive. Pase lo que pase, se sobrevive. ¡Ay, qué rico pollito! ¡Ay, qué rico pollito! Solamente se me pasó la hora. Se me pasó la hora. Llegaste casi de noche. A mí no me gusta que tú salgas sin avisar, tú sabes. A ver, princesa, ¿dónde tú fuiste después del colegio? A la casa de la Big Welly. ¿De doña Isabela? Sí. Nos fuimos a tomar un helado. Sí, cerca de su casa. ¿Helado? Qué raro. ¿A doña Isabela no le gusta el helado? ¿En qué anda ahí metía? ¿Yo? ¿Mhm? ¿Ena? Tenía un pololo. ¡Ay, qué rico! ¡Ustedes me dan miedo! ¡Pas que está poseída! Oye, si habla lengua, cualquier minuto sale cascando pilucha por el pueblo. Y el doctor dice que tiene una cuestión psicológica. Sí, ese doctor no cacha nada. Si ella no está poseída, ella está marcada por el amor. Oye, ¿el Charly sabe que no estaba sirviendo el poche? ¡Charly! La Vitalia. Esa, la Vitalia es la más mala de todos. ¿Es mala? Me carga. Pero es linda así la chica. Ah, sí, pero... La maldita la Vitalia, obvio. Ya, pues no son palabras. ¡Niño! Oye, chiquillo, ya, po. ¿Por qué no cortan el deseo? Ah, ¿por qué no se abuelan? Si yo sé que es lo único que quieren. Ay, yo estoy ni ahí, mami, obvio. Hoy estoy viendo la comedida. Sí. Está buena, tía. ¡Vente pa' acá, po! Oye, ya, po, Charly, no. Si la pirula me vino a buscar es porque quiere que ayude a la madre, no es que se está volviendo loquita. Si es terrible pelacable esa, po, ¿pocachai? Quédate callado, po. Si a vos no te quiero escuchar, loco. Oye, si ustedes supieran, supieran lo que a mí me hace que ustedes estén así, la pena que me da, no lo harían. Aló, papi, papi. Sí, aquí estamos viendo la telenovela. ¿Sabe que yo me acuerdo? ¿Sí? Ah, sí. O sea, no están muy bien las cosas, pero mi mami está tratando de limar las asperezas. Sí, sí, no se preocupe. No, no le quido más tiempo. Chao, chao. ¿Qué quería el papi? ¿Qué quería? ¿Edu? ¿Qué quería el papi? Es que no nos quería invitar a una fiesta de despedida. ¿De quién? Pero no a usted, ¿eh? Sino que a mí y a mis hermanos. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad. Llegaste, ¿eh? Sí, llegué. Le gané la apuesta a este cabrito. Oye, ¿por qué tú andas haciendo las apuestas? Con mi la ex, eso no me gusta nada. ¿Cómo tú llegas tarde? De ahí media caramboleana, encima me llama la atención. Oye, ¿la niñita está durmiendo? Ah, menos mal que te acordaste de la niñita, oye. Mira, a mí no me gusta esta nueva Matilde. Tienes, no lees tanto color, sí, ya estoy acá. Me llegué ya. Sí. ¡Mati! Hola, Sandrita. Hola. ¿Y tú? ¿No te ibas a quedar afuera? Sí, lo que pasa es que hubo un problema en la casa de Alexi. ¿En serio? Llamó Leticia y dijo que Gary se va fuera de Chile. Pero para siempre. Chuta, qué pena, ¿o no? Uy, sí, Diana debe estar destrozada, pobrecita. Y tú también, ¿eh? Porque te echaron a perder el panorama. Ay, gracias, Connie. De nada. Ay, chica, es que yo de verdad tengo como una angustia, una sensación. Connie, a mí me parece que a Chantal se le fue la mano. Sí, porque mira, la chica venezolana me comentó el plan de ella. Y de verdad, a mí me parece de una crueldad. Qué difícil para la Diana darse cuenta, igual, de los chantos de Gary. Sobre todo porque ella es tan buena. ¿Sabes qué? Yo a veces pienso que la Diana vive como en un mundo paralelo, donde como que no existiera la maldad. Y a veces eso es bueno, pero a veces es malo. Sí, tú tienes razón. Pero, Connie, yo te voy a decir una cosa. Diana es así, al menos desde que yo la conozco. Ella siempre parte de la base de que todo el mundo es igual que ella. Inocente, puro, bueno. Sí, pero ya no existe gente así. Todos desconfiamos de todo. Y a veces nada que ver, pues. Sorayita, Sorayita, yo espero no haber cometido un error. Porque, amiga, yo tengo una angustia con eso de los kilómetros, esos que yo pasé para esos pasajes que... No, pero, ¿sabes qué? Espérate, porque si el Gary realmente se le agorrió, eso le va a servir para abrir los ojos a ella, pues. ¿Por qué yo siento esta angustia? ¿Por qué yo siento que cometió un error, Connie? ¿Pero por qué un error? ¿Por qué dice eso? Mira, es que, no sé, tal vez yo analizando ya las cosas más fríamente... ¿Ya? Yo me acerqué a alguna de estas mujeres y hablé con ellas así, pero por encimita. Y yo pienso que esas mujeres, si tuvieron que ver con Gary, fue en su pasado, ¿no? ¿Cómo en su pasado? O sea, tú decís que no le puso el gorro. No, no, no. Gary es un fresco. Es muy bien que yo lo sorprendí en el escritorio cuando trató de atacar a Chantal, que por poco lo sorprende infraganti. Eso es lo que es Gary. No, no, espérate. Pero una cosa es denunciar algo real y otra cosa es hacer un show, pues. Si tú me decís que es pasado, ¿qué importa? El pasado bizarro, pues. Sí, pero es que tú tienes razón, pero es que, coño, y a mi Chantal me dijo... Ah, esa Chantal, ¿sabés qué? Es una chamuyenta y una caguinera. Te digo algo, Saraya, yo que tú averiguo bien lo de esas mujeres, porque yo a esa Chantal, Chanta Chantal, no le creo ni lo que reza. Sí, porque la verdad es que cuando la mujer que uno quiere comienza a sufrir, entonces hay el momento de abandonar el barco. Toda la razón, sensei. Toda la razón, maestro. Yo siempre encuentro toda la razón y yo aprendo mucho de usted. Yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que la lechuga, mi señora, no se quiere bajar del barco. Bueno, don Arturo, a lo mejor el que se tiene que ir es usted, pues. Oiga, Johnny, ¿usted de qué lado está? No, pues, no sea machista. ¿Machista? Sí. ¿Machista? ¿Machista yo? No, pues, señor. Es un asunto de caballerosidad. ¿Sabe qué? Mejor no sigamos porque vamos a discutir. Y este no es una noche para discutir porque este es una noche triste. Quizás es la última noche que vamos a poder carretear juntos. Eso me da harta pena, maestro. Pero, ¿por qué te da pena? ¿Acaso pensaste que alguna vez alguien te iba a echar de menos? La verdad es que nunca nadie me ha echado de menos. Ya, pues, eso es una razón para hacer un brinde. Yo te voy a echar mucho de menos. Yo te voy a echar mucho de menos, campeón. No. Algo. Pero, señora, tú se pesaba. Oiga, disculpen la demora, pero terrible de peluda. Llegas para acá, ¿no? Este sí se llama Puerta de Perro Envenenado. Ah, qué onda, qué partida. Bueno, ¿vos crees que te va? Bueno, sin la vida nomás. Buenas, papi. Hola. Hola, Claudio. Bueno, que viniste. La verís. ¿Yo lo traje, vos? ¿No hay ningún problema con que lo yo traigo, ¿cierto? No, 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 no. Ay, hola. ¿Si estás ahí atrás de la masita? Claro, claro. Allá, niños. Hola. ¿Qué te ha ido, Ángel? Es que una noche especial. Sí, muy bien. ¿Te pedí una piccola y dame lo que quieras? Un sentimiento sin igual. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo dónde has estado todo este tiempo. Digo que te deseo, pero te temo. Mamá. Hola, mi amor. La tía me contó lo de Gary. Mejor, mamá. De verdad va a ser mucho mejor. Infinitamente mejor. De verdad va a ser mucho 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 mejor. CC por Antarctica Films Argentina